¡Feliz Navidad! Veo que tienes un nuevo chofer. Nadie quiere vivir eternamente. A Bill Cosby le ha llegado su hora, pero se resiste a abandonar este mundo. Su corazón se ha parado. Puede que sea un fallo del estetoscopio. Pruebe otra vez. Ser un fantasma no es nada fácil. Hay que ingeniárselas para no levantar sospechas. Señor Hopper, sé que es un extraterrestre. Puede ser divertido. ¿Qué eres, que me asuste? Sobre todo para sus hijos, porque no todo el mundo puede tener un padre fantasma. Bill Cosby, Ghost Dad. Este fin de semana en La Primera.